saludos a mí y amigos de qué belleza de oferta nos encontramos aquí hoy para explicarle esta belleza de oferta en esta promoción que corre en los walgreens que nos indica que hasta el día 4 de diciembre la compra de tres productos participantes usted va a recibir una registra igual de 5 dólares nos quedan básicamente cinco días esto incluye los dos los gilet los pantenes los tres los horas ve entre otros productos aquí solamente nos muestran esto que están aquí perdonen la catalina la catalina la encontré en el estacionamiento estos son si usted va a comprar tres como nos dijo luisa en el vídeo pasado en maximiza tu dinero ella compró tres cepillos dentales por tres dólares cada uno y recibió la catalina de 5 y también usó digital un cupón de cinco dólares en la compra de tres así que a luisa esta compra le salió gratis y con una ganancia de un dólar es más los impuestos así que nada este sonríe este igual informativo que dice que cuando compras tres o tres con más productos participantes recibes una catalina de 5 una catalina reyes terrible válido hasta el 12 4 que sería diciembre 4 20 21 para más información lo puedes conseguir en qué belleza de oferta en facebook maximiza tu dinero en facebook y en youtube nos vemos besitos chao